Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Tiempo de Ípica será Un bingo galope eterno Prendido en nuestra memoria El turco perdura por siempre Si es parte de nuestra historia Es cálculo de borinche O en la plaza donde están Burreros que siempre tienen Las fijas que no caerán Es corazón agitado Al abrirse las catedras Palpitaciones a mil Corriendo puertas afuera Es perder por la cabeza Alcanzado en el final Ilusión, boletos rotos Sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna Sé que nunca morirá Es esperanza por siempre El turco siempre vivirá La audiencia de Tiempo de Ípica Le estamos dando la bienvenida A la nueva edición de nuestro programa Estamos instalados en la cúspide De la República, en Artigas En la frontera uruguayo-brasileña Una pista hermosa La pista Guayubira Acá muy cerquita De la ciudad capital Donde se va a llevar adelante Una reunión excepcional Obviamente El centro absoluto De la reunión Va a ser el desafío Mano a mano Entre el Tordillo Del Viento Norte El de Pedro Berruti El de Julio César El de Jonas Bálsamo Good Jumping Que va a ir Contra el caballo de Santana Del Libramento Contra Franjiña El espectacular caballo De Crudo De Pablito Duarte Que va a ir con Adriano Silva En sus cruces Realmente un desafío Espectacular El de Enrique Severo En la cuida Un desafío espectacular Que se roba la atención Lamentablemente La jornada es sin público Si no Perfectamente Hoy tendríamos 5.000 y 6.000 personas Rodeando esta cancha Pero bueno Tuvimos que adaptarnos A la coyuntura De la nueva normalidad Y dentro de esa perspectiva Así se va a correr Esta gran reunión Que tiene varias carreras Pero que obviamente Esa es la carrera De la jornada Con tiempo de hípica Aquí estamos Para llevarle todos los detalles Todo tiene su tiempo Señores de todo tiempo Tiempo de hípica Con tiempo de hípica Les vamos mostrando El entorno Que tiene La pista Guayubira Aquí en la piedra pintada Como se le llama A este paraje Piedra pintada Donde está la pista Guayubira Ahí tienen Los Estud A un costado Y a otro La escuela número 21 Que también está Cerquita Todo integrado aquí Caminitos que Bajan y que suben Vamos a pasar acá Un lomo de burro El santuario de la virgen De los 33 Todos los caminos Que conducen A la muy linda pista Guayubira Aquí en el departamento De Artigas Aquí estamos Con tiempo de hípica En esta cobertura De lo que es La hípica En el norte De la república Ahí vemos Todo el entorno Muy especial Un camino De bitumen No es ruta nacional Es un camino Pero está todo Bitumenizado Angosto Pero De muy buen nivel De De pavimento Y bueno Aquí venimos Observando todo el panorama De la calle Y bueno Y allá ven La zona de los Estud Y demás Cercanos A la pista A estos Enfrente A la pista Guayubira Como siempre Algunas cazaquillas De Estud Como siempre Esas características Bien especiales Que en toda La república Y en todo El mundo Del caballo A lo largo Y ancho Siempre vemos Las clásicas Camisetas de Estud Identificando Y acá estamos Precisamente En la zona De la pista Guayubira No se puede entrar A la cancha No se puede entrar Específicamente Y entonces El público No tiene más remedio Que ubicarse En la parte De la carretera De la carretera Mucha gente En la carretera Porque obviamente Despierta Despierta y mucho La tensión Las grandes carreras Que se van a correr hoy Y aquí tiene Todo el público A la vera del camino Todo el público Al costado Al costado De la carretera Para obviamente Disfrutar Desde lejos Pero disfrutar Al fin De las competencias De lo que hubiera sido esto Si se hubiera permitido La entrada Estamos En la carretera Afuera Lejos De la pista Guayubira Y obviamente Lleno de gente Totalmente La carretera Acá ya ahora Ya nos vamos alejando Precioso entorno Verderamente Aquí en Artigas La cumbre del país Aquí estamos En el departamento Más norteño Que tenemos Los uruguayos La audiencia De tiempo de hípica Fría jornada En Artigas Acá estamos En la cancha Guayubira Para las grandes competencias Que se van a llevar adelante Y el gran desafío Mano a mano Que es en el arranque Entre el tordillo Del viento norte Good jumping Y Francinha El de Santana Del libramento El de Crudo El de Pablo Duarte Gris jornada Estamos con la previa De lo que va a ser Esta gran jornada Seguimos mostrando La cancha artiguense Al estilo Del norte Al estilo De las pencas del norte Los carriles Bien marcados Los trillos Bastante anchos Como ven en las imágenes Allá al fondo La gatera Partidores fijos Lo que va cambiando Es La llegada Y aquí tenemos Una jornada Que podría haber sido De un lleno total En esta pista Lamentablemente Es sin público Solamente La gente autorizada Ahí vemos El entorno Allá está ubicada La sentencia Una jornada Gris Aquí En el norte De la república Ahí vemos Una Estupenda imagen De lo que son Los trillos Ahí tenemos La perspectiva De lo que van a ver Los showcase A la hora Que se dé la alargada Cada caballo va En su trillo Correspondiente Vértigo y emoción Franjiña Good Jumping Se nos viene Se viene Inversando El del viento norte Good Jumping Ingresando a la cancha Los autos Que ven al fondo Es gente Que ha venido Y se ha instalado En la calle Lindera A tratar De mirar algo De ahí Cerquita Ahí vemos El panorama La gente afuera Acá solamente El personal Autorizado Ahí viene Good Jumping Con Jonas Bálsamo Recorriendo El trillo Que le va a corresponder Correr Por ese trillo Va Ese trillo Va a recorrer Los colegas De Tana Raya Responsables De la sentencia Tremenda responsabilidad Verdaderamente Ahí viene La clásica Casa Quilla Del viento norte Ahí está Good Jumping Cuidado Por Julio César El de Pedro Berruti Va con Jonas Bálsamo Ahí lo vemos En la pista Un cuadro El torillo Verdaderamente Ahí va el torillo Nuevamente Con Jonas Bálsamo Reconociendo su trillo La imagen Para Franchiña Va con Adriano Silva Lo cuida Enrique Severo En Santana De Libramento Ahí va el de Crudo Ahí va El de Pablito Duarte Retorna Franchiña Ahí va con Adriano Silva En sus cruces Ahí vuelve Good Jumping Retornando Excepcional El estado verdaderamente Del torillo Ingresan Los dos caballos A hacer el último Calentamiento Ahí están Las máquinas Calentando motores Se cruzan Franchiña Para un lado Good Jumping Para el otro Un ambiente Realmente espectacular En la Guayubira De Artigas Tiempo de Bípica Como no podía ser De otra manera Aquí estamos Siguen cruzándose Dos de los rivales Con los parafreneros Uno de cada lado Haciendo Los últimos ejercicios Rumbo A la alargada Caballos Detrás del partidor Ultimando detalles Bueno Dice la gente Van adentro Se nos viene Todo lo que se hablaba Queda ahora Solamente en palabras Los pingos Están en la cancha Los pingos Están en la gatera Lárgalo Good Jumping Se queda brillantemente Con la carrera Y vamos con otra perspectiva Las imágenes De nuestros colegas De Tanarraya Mostraban Los momentos previos A la gran competencia Los últimos movimientos De precalentamiento Y ahora sí Ya están en las gateras Good Jumping Y Franginia Se venía la alargada Ahí tienen los primeros metros Donde salta el tordillo Y el viento norte Adelante Y acá tenemos Desde la otra perspectiva Desde el otro lado De la cancha Raúl Pacheco De Artigas La gran definición Good Jumping Y Franginia Tres cuartos cuerpos En la raya Pone el tordillo Del viento norte Con Jonas Bálsamo Que lo trajo En el aire Ahí tenemos La apasionante La apasionante definición De la competencia Tres cuartos cuerpos Cantó el fallo Ahí lo vemos A Pedro Berruti Con toda su alegría Gran saludo Ahí está todo el cuadro Ahí está todo el cuadro Bien Pierdito Ahí está Pedro Berruti Ahí viene todo el cuadro A recibir A Good Jumping Ahí está la gente de Good Jumping El viento norte Una vez más Ganando un desafío Ahí está el retorno Con Jonas Bálsamo Con Jonas Bálsamo La lleva la victoria Ahí está Toda la dedicatoria Good Jumping Gana brillantemente Este gran desafío Ahí está Jonas Bálsamo Desensillando Pronto para verificar el peso Y ahí se va el tordillo Mostrando Excepcional estado Espectacular Todo el cuadro Con la premiación Todo el equipo Pedro Pedro Vení dame dos palabritas Enorme emoción La felicitación Muchas gracias Muchas gracias Hemos corrido cantidad de carreras De este tipo Todas son diferentes Todas tienen un sabor especial Pasar una cantidad de días acá Te genera una cantidad de cosas Felicito a la gente El otro caballo estaba precioso Sabíamos que llegaba corriendo bastante Nosotros llegábamos bien Con la tranquilidad Con un equipo que No deja nada Entonces para todos los que hinchaban por el tordillo Para ustedes va Un abrazo grande Pedro Berruti Cámaras de tiempo Y miren Caballeres con saludo De una de las propietarias De Franquiña Esto es el tour Del interior Jonas Bueno Una vez más Las felicitaciones Bueno Linda carrera Linda carrera Carrera brava Una carrera que hablaba cualquier cosa del otro caballo Nosotros sabíamos el caballo que tenía Esperaba Un caballo muy ligero Esperaba que iba a sacar Y sacó de curta Y dio lo que esperaba Una vez más Una gran victoria Con esa cazaquilla Que tanto querías Que era el viento norte Una vez más Una gran victoria Con una Jaquetilla Que Aprecio mucho Pedro Siempre Las monta Gracias a Dios Que Que puedo Subo Me cede Y Una honra La verdad que una honra Siempre Viento norte Es una casa Para mí Sona Dedicala ¿A quién le dedicas la victoria? La victoria Dedico a A los hinchas A los hinchas Que la hinchada era grande Era hinchada muy grande A los amigos de Rivera A mis amigos de Nuevo Pruebo De la Junión Dedicada la victoria Dedicada la victoria Para todos los hinchas Del caballo Hinchas míos Dedicada la victoria Para los que están arriba Maxi y Jaime Dedicada la victoria Para ellos también Impecable Muchas gracias Como siempre Un placer venir Bueno Muchas gracias Maestro Fue un gusto Verlo Un abrazo Bien simbólico Juan Juan Quino Vamos Quintón Vamos Vení Seguridad Vamos 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 De cerveza El cabal está tapando Vamos Ahí va Estamos buscando Para la fotografía Ven un poquito Ahí están todas Las dedicatorias Yo niña Dedicándola A sus queridos amigos Jaime Linar Y Carlos Maximiliano Blanco Recientemente desaparecidos Ahí vemos Todas las imágenes Tiempo de épica Aquí estamos Y miren lo que es El tordillo Realmente un cuadro Hecho Un cuadro Verdaderamente Como está presentado Espectacular Verdaderamente El estado Que tiene Y ahí están Los colegas Sacando las fotos Y mira La mansedumbre El caballo Terminó de correr Y ahí va El niño arriba Sin ningún inconveniente Ahí tenemos entonces Realmente Un cuadro El good jumping Así está presentado Realmente espectacular Tiempo de épica Una vez más Con Julio César Bueno Julio Primero que nada La felicitación Bueno Gracias Muchas gracias La verdad Que es una Grande felicitación Grande carrera Ganamos Y Muita felicidad Largó Parecía que se había cortado Un lazo allá En los primeros metros Realmente Espectacular Espectacular Sí Ya largó de frente Y Conseguió mantener Gracias a Dios Obtenemos la victoria Tenía mucha confianza En lo previo O era complicado Franjiña No Tenía confianza Mas siempre Respeitando al adversario Con un buen cabal También Con quien querés Compartir la victoria Julio Con toda Estudio Vento Norte Y Estudios Ata C Toda turma de Rivera Parcería grande Jockey Club de Rivera Toda parcería Libramento Rivera Impegable Muchas gracias Como siempre Y nos vamos a seguir viendo Bueno Todo de buen Un abrazo grande Arrega Julio César Ahí se va El compositor Del Viento Norte Luego de la gran victoria De Wichamping Vamos con la palabra De Pablo Duarte Uno de los propietarios De Franjiña Bueno Buenas tardes Oscar a ti Y a toda tu audiencia Este Ayer Nos pudimos Charlar Viste que estaba Con los protocolos Y todo Medio complicado Es cierto Que el caballo Nosotros quedó En perfectas condiciones Tuvimos Pequeños contratiempos Ahí En los últimos minutos Que las carreras Se ganan ahí Y se pierden Este Como siempre Agradecerte por el gran trabajo Que hace Por el deporte Este que nos gusta Todo Por las pencas Hoy tuve un pequeño diálogo Con el dueño Del Tordillo Vía Whatsapp Este Que pacte fecha Y día Para correr la revancha Si así lo amerita Y si ellos quieren Y ya estamos mirando El horizonte Una carrera Correrla En Brasil Dentro de 40 días 50 con el caballo Y bueno Y agradecerte por siempre Estar ahí Al pie del cañón Con las pencas Y informando a todo el mundo A ti A tiempo hípica Y bueno Ganó el que tuvo Un poquito más de suerte Nos daban de punto Y demostró Nuestro caballo Que está Para correrla Cualquiera Y en cualquier lado Y bueno Esperando por la revancha Donde diste Fecha y hora El Tordillo Un abrazo grande A todos Y a toda tu audiencia Tiempo de hípica Será Carnicería La Invernada El emblemático sello De Daniel Coquito Rodríguez Ahora En el súper moderno Y funcional local De Manuel Herrero Y Espinosa Esquina Ricardo de Tomasi Todos los cortes cárnicos De primera calidad Y como siempre Las renombradas facturas De La Invernada En su nuevo local Coquito Rodríguez Y toda su gente Con rapidez Y eficiencia Los espera Brillantina Brillantina Sinónimo de calidad En ropa de bebés Niños y adolescentes En Colón En la ciudad de Tacuarembó Tractoría El Quijote Y Estud Para damas y caballeros Cintos Posavasos Llaveros Esculturas en madera Y hasta hermosos cuadros Con originales motivos Bombachas Para caballeros Damas y niños Gorras Boinas Boinas Y sombreros Agroveterinaria Guadalupe Está en Fregeiro 891 A dos cuadras De la terminal Teléfono 298 54 Ah Recuerdo Abierto Sábado De tarde Bar Chiquín La leyenda De los bares Mercedarios Abierto Todo el día Casín Pool Cartas Y el copetín Bien servido Sarandí Fregeiro Teléfono 30 900 69 Oscar Y Fischer Los esperan En el legendario Bar Chiquín Has venido Hasta mi Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo Tiene su origen Álvarez Seguros El técnico Agropecuario Hugo Miguel Álvarez Olano Y toda Su gente Los espera En sus oficinas De la calle Colón Entre Casa Grande y Don Bosco, frente a Plaza Artigas y a pasitos de la terminal mercedaria. Un punto estratégico de la ciudad. Teléfono 4533-0613, Álvarez Seguros. Trayectoria, solidez, confianza, compromiso, porque todo, todo tiene su origen. Estación ANCAP los espera en sus dos locales, ANCAP Centro, en plena semi-peatonal Colón-Equina-Rodó y ANCAP Radial, en el ingreso a la ciudad de Mercedes, con todas las comodidades, estacionamiento para camiones y ómnibus, mini-mercado, cajero-banred, multiplicidad de surtidores para su comodidad, transporte de combustible a chacras y el servicio de supergas al teléfono 45320314, estación ANCAP Centro y Radial Ruta 2, dos puntos emblemáticos de la ciudad. Farmacia Bellini, amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería, el regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas, amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Fregeiro 738, teléfono 2-2442, frente a la terminal. Gomería Anabiliad, venta de cubiertas y baterías, reparación de todo tipo de neumáticos, servicios en campaña. Gomería Anabiliad, Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 22038. La Intendencia de Soriano trabaja para todos, con una gestión eficiente, cumplimos nuestro compromiso. Fomentamos el desarrollo integral y saludable de todos los orianenses. Por eso promovemos acciones culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Realizamos 95 cursos por año, para más de 3.200 alumnos. Mejoramos la gestión en bibliotecas y museos, al tiempo que resaltamos el potencial de nuestros exponentes culturales. En Deportes, impulsamos 335 actividades deportivas y recreativas en todo el departamento, con 21.500 usuarios directos. Para eso, mejoramos la infraestructura deportiva, brindando las herramientas adecuadas para todas las disciplinas. Nuestra gestión, nuestro compromiso. Intendencia de Soriano. Soriano, Departamento Fártil. ¡Carnicería Pichula! Manuel, Antonio de Castro y Cariaga, entre 21 de septiembre y Rivera. Toda la inmensa calidad de sus productos, que ya son un clásico de la ciudad. Y a eso le sumamos la excelente atención de Marcelo, Victoria y todo su personal. ¡Carnicería Pichula! Continuadores de un legado. Los trofeos de la fiesta, bien al estilo nortero. Trofeos grandes y con mucho brillo. Sergio Moraes en la organización de este gran evento. Le mostrábamos la cancha desde adentro, mirando para la gatera. Ahora le mostramos mirando rumbo a donde paran. Allá en la sofrenada, como verán, paran a campo abierto. Con alguna lechera que se pueda atravesar por allá. Y los grandes cerros del norte, dándole marco al fondo. Ahora la cancha de los participantes del otro desafío. Viene Makelele, del mismo Estudio de Franjiña, con el mismo piloto, con Adriano Silva. El cuidado de Enrique Severo. Y viene Aquiles. Con Ricky Cámara. En sus cruces. Ahí está. Aquiles. Hermoso tostado, verdaderamente. Ricky Cámara en sus cruces. Maquilele, con Adriano Silva. No filmábamos a Maquilele cuando ganaba brillantemente. El Frontera Classic. Allá en Rivera. Vuelve Aquiles. Las cámaras de tiempo de Ípica. Mostrándoles todos los detalles. Aquí en la frontera de la República, Artigas. Vuelve Aquiles. Con Julio César Cámara. Ahí está el retorno. De Maquilele. Ingresando Maquilele de Aquiles. Todo pronto. Puerta cerrada, dicen los compañeros de aquí. Por lo tanto, todo está pronto. Largar. No. 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 Contundentemente ganó Aquiles. Ahí están los caballos. Ahí Makelele, que vuelve, sentido. Ahí se baja su piloto. Ahí va Makelele, por suerte. Retorna caminando bastante bien el caballo. Y aquí está Aquiles, el ganador, con Ricky Cámara. Ahí vuelve Aquiles. Están pasando para la fotografía la gente de Aquiles. Luego de su gran victoria, frente a un Makelele que se lesionó. Toda la barra de Aquiles pasando para la fotografía. Luego de la victoria, en esta carrera, contra Makelele, donde se lesionó el caballo de Santana. Salta Ricky Cámara. Y ahí gira. La transmisión en vivo de los colegas de Santana Raya. Ahí está Aquiles. Victorioso en este segundo desafío de la mañana. Tiempo dípica, seguimos con notas especiales. Bueno, Ricky Cámara, primero que nada, felicitaciones. Doble función de joque y cuidador. Gracias a Dios, corrió todo bien. Fue una linda carrera. Lástima se lesionó lo contrario, pero está. Es del juego nomás. Tal cual. Caballo el tuyo de Aquiles con un estado realmente resplandeciente. Una mole, ¿no? Sí, sí, sí. Llegó bien el caballo, llegó. Especial. Si mostramos lo que pudimos. Perfecto. Contale a la gente de Tiempo dípica, allá del sur, dónde estás radicado en el momento, dónde cuidás y dónde corres. En el choque club de Artigas, allí. En el polígono. En el polígono. Y cuidamos allí también. Perfecto. ¿Y salís toda la vuelta acá del norte, para un lado y otro de la frontera? Siempre estamos participando. ¿A quién le dedicamos la victoria, Ricky? A toda mi gente que siempre me está apoyando ahí. Arriba a festejar. Dale, gracias. Ahí se va Ricky Cámara. Con toda la barra artiguense. Los locatarios se quedaron con la victoria en este desafío contra el caballo radicado allá por el hipódromo dos registros, Santana de Libramento. Maquelele, que lamentablemente se lesionó, pero por suerte volvió caminando. Así que ojalá se recupere muy, pero muy pronto. En Puedepeca seguimos con notas especiales. Bueno, nos encontramos con un querido amigo pelotari de la zona de La Valleja, pero que, bueno, está radicado por Piriápolis ahora. Bueno, para los amigos pelotari que tenemos mucho allá en Mercedes, figurás, consular. El chancho, nada más, nada menos. Los buenos días. Y, bueno, ¿qué hace por la hípica usted? Buenos días. Es un placer encontrarnos en un lugar tan lejos. Este, es un deporte que me gusta muchísimo. Y, bueno, vine a acompañar a un amigo que corría con el Franjiña. Esta vez no se pudo dar. Perdimos, pero son cosas del deporte. Y, bueno, encontrarnos acá en esta pista, este, un placer. La verdad que para mí también. O sea, nos hemos encontrado en muchos frontones a lo largo y ancho de la República y hoy nos vinimos a encontrar en una pista de carrera de caballo. Las cosas lindas que tiene la vida. Eso es, de caminar siempre, de ser buena gente y de encontrarse, siempre tener las puertas abiertas en todas partes. Es un placer para uno que recorre el país jugando al frontón, nuestra pasión. Y ojalá que pronto nos podamos volver en una cancha a encontrar donde pique una pelota y el chancho va a estar. Impecable. Como siempre, un placer dialogar con usted. Y, bueno, por más encuentros. Un abrazo para todos los pelotares del país. Muchísimas gracias. María Bonita con Jonas Bálsamo recorriendo la cancha de la Guayubira para esta tercera competencia de la jornada. La imagen para Furia. La imagen para Valentín. Cuatro participantes va a tener esta tercera competencia. Ahí va Valentín. Y allá está retornando Furia. Ahí vemos el retorno de Furia. Lito, el cuarto participante. En esta competencia. Ahí vemos a Valentín haciendo ejercicio pre-competitivo. Ahí va, Lito, con Ricky y cámara. Desde adentro de la cancha. Las cámaras de tiempo de épica. Ahí están. Cada uno de los participantes en su trillo. Se cerraron las puertas adentro de los participantes. Y se viene esta muy linda carrera con cuatro competidores. Pista Guayubira. Artigas. Aquí estamos con tiempo de épica. ¡Vale Lula! ¡Vale Lula! ¡Aley Lulú! ¡Aley Lulú! ¡Aley Lulú! María Bonita, con Jonas Balsamo, gana esta competencia. Y la parada esquivando vacas y ovejas. Vamos con la otra perspectiva, desde el otro lado de la cancha, desde el otro lado de la pista. Acá tienen el triunfo de María Bonita, con la monta de Jonas Balsamo. Estamos en Artigas, estamos en el norte de la República. Estamos en la cancha Raúl Pacheco. Metro finales de esta espectacular competencia. María Bonita se va a quedar con la victoria. Ahí la proyecta Jonas Balsamo. Apretada definición. Retomo triunfal de María Bonita. Con Jonas Balsamo. Ahí tenemos a toda su aparcería. Ahí viene toda su aparcería. Jonas Balsamo. Con María Bonita se adjudica esta tercera competencia. Ahí va Jonas a pesar. Verificar el peso. Ahí está la balanza de piso. Ahí está el piloto de Don Pedrito verificando su peso. De María Bonita. Todos posando para la fotografía. Ahí lo vemos la gente. De María Bonita con Jonas Balsamo. Ganadores de esta tercera competencia de la Guayubira. Tiempo de épica. Seguimos con notas especiales. Bueno, estamos con el organizador de este gran evento. Sergio Morales. Primero que nada, bueno, el agradecimiento por habernos recibido muy, pero muy bien. Aquí en la frontera, en Artigas. Bueno, muchas gracias. Es un gusto enorme para nosotros recibirlos a ustedes aquí. Al igual que los otros periodistas que se hicieron presentes en nuestra actividad. Creo que eso nos favorece y nos jerarquiza mucho a nuestro evento. Y bueno, estamos aquí para poder cumplir y tratar de terminar con éxito el evento del día de hoy. Sos vanguardista en el país, ¿no? Porque en una coyuntura muy especial donde muy pocos se animan a hacer carreras sin público. Vos te animaste a hacer carreras sin público. Y sí, tuvimos que buscarle una salida a la problemática que veníamos teniendo. Como ustedes saben, la pandemia no nos estaba permitiendo realizar las actividades de manera normal. Y bueno, tuvimos que buscar una estrategia para poder volver a las actividades que emplea un montón de gente, ¿no? Tal cual, tal cual. Unas carreras como la de hoy con ese desafío que, obviamente, de haber sido normal, tenías 4.000, 5.000 personas acá. Es verdad. Lamentablemente no pudimos hacerla con público por los motivos que ya mencionamos. Y bueno, está. Por lo menos pudimos disfrutar de esas hermosas competencias que, bueno, que están acompañando todos por las diferentes páginas. Y de una manera medio improvisada. Pero, bueno, en fin, tanto nosotros que estamos acá presentes como los que están del otro lado ahí, creo que también están disfrutando de todo lo que nos ofrece el evento del día de hoy. Bueno, como siempre, el agradecimiento. Y bueno, me quedo con tus palabras, ¿no? Esto es la industria hípica, generadora de mano de obra. Es verdad. Bueno, muchas gracias nuevamente por la compañía. Y les mando un saludo a toda la gente que va a estar, que está y que va a estar mirando las imágenes de tu página. Muchas gracias. Gracias. Aquí venimos con el tiempo de hípica. Bueno, haciendo un poco el recorrido del costado de la cancha y les vamos a mostrar algo distinto. Les vamos a mostrar las largadas. Cómo funcionan las largadas aquí en estas pencas de la frontera. Vamos a ir a los partidores para mostrarles ahí al ladito la largada de esta competencia. También les vamos a mostrar los boxes que tiene esta pista Guayubira aquí en Artigas. Vamos con el entorno de los boxes y lo vamos a filmar a Jonas Balsamo encillando a su conducido. Ahí tienen todo el proceso. Ahí lo vamos a ver. Ahí van todos los pilotos. Vamos a mojarlo, sí. Camito, así de gaseiro para mí, dejalo entrar ahí. Hugo, Hugo. Muy bien, tranquilo. Ahí va, Maquilera ya, muy repuesto. Ahí están los jockeys, verificando el peso. Ahí lo vemos. Ahí está la balanza y ahí están los muchachos pesándose antes de correr cada una de las competencias. Toda la verificación. Compañeros, bueno, vamos a preguntarle un poco por la salud de Maquilera después de correr el desafío. Quedó ahí medio desgarrado el poble. ¿Un desgarro en el cuarto fue? En el cuarto, sí. Así que muy probablemente cuando arrancó acá, en los primeros metros nomás. En el arranque, sí. Justo en el arranque de la carrera. Así que por lo menos un año de recuperación. Lo mínimo, lo mínimo, sí. Para poder volver a las canchas de nuevo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, vuelven con el caballo que eso es importante. Exactamente. Importantísimo. Buenísimo. Muchas gracias y bueno, la mejor de la suerte en lo que viene. Muchas gracias. Gracias. Ahí vemos. El sorteo de cada partidor. Sacaron cada uno de los pilotos. Está hecho el sorteo. Mostrándoles el estilo norteño a lo cual no estamos tan acostumbrados. Así, vamos con lo que le habíamos prometido. El encille. Ahí lo vemos a Jonas Bálsamo. Haciendo todo el proceso del encille. Ahí tienen el proceso. Poniendo sí o sí la pechera. Porque en estas carreras. Donde arranca con toda la potencia. Siempre todas las medidas de seguridad. Es mejor que estén a la orden. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien asegurado por todos lados. El golpe de velocidad es determinante, por lo tanto. La doble pechera. Está a la orden. A la cancha, dice la orden. Ahí, Bayona. Saltando el caballo. Saltando el caballo. Salta el caballo. Y aquí venimos. Vamos a contemplar esta vez. La alargada. Los andros caballos. Ahí vemos el ancho del trillo aproximadamente, para que ustedes tengan una idea. Estamos con el amigo acá que nos va a contar cómo funcionan las gateras del norte, acá que son tan particulares. ¿Cómo funciona este sistema? Funciona igual que en muchos lados. Lo único que tienen que ser unas cosas bien y ligeras, ¿no? Porque son las puertas, son ciegas y tienen los caballos, quieren, como tienen que dar, tienen que largar. Estando parados, tienen que largar. ¿Cómo es la pasada por atrás esa que vos decís que haces? Ah, sí, es que, bueno, que el caballo no ve la pasada por delante. Antes se pasaba por delante. Ahora no, ahora se va por atrás. De hecho, es de quieto y se va y se da la puerta. Así. Ahí va el hombre. A largar entonces ahí, explicándonos cómo funcionan estas gateras que son muy rápidas. No hay mucha demora acá, ¿eh? Vamos a mostrar. El partidor por adentro. Bien afirmadito generalmente. Y ahí vemos las gateras de adelante. Y los agarradores esperando que vengan los participantes. Llegando los participantes. Haciendo los ejercicios pre-competitivos. Este partidor externo que vamos aquí. Para el apotrillado, obviamente. Enseñarle. En un trillo más ancho. Como es este. Ahí tienen los trillos de vario, el trillo de vario mucho más ancho. Y para los potrillos. Y para los potrillos. Bueno, vamos. Llegando. ¡Vámonos! 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 Ahí vemos el ingreso. Ahí vemos todos los participantes. Ahí vemos el ingreso. Ahí tienen el folclorismo de las carreras de la frontera. Muy rápido la gatera, verdaderamente. Vamos con el segundo terno del torneo. Una clásica competencia que se disputa en el norte. La competencia anterior era el primer terno. Bueno, ahora vamos con el segundo terno. Acá corren los ocho competidores. Se rematan todos juntos y después se corren dos series. La primera de cuatro era la anterior que veíamos recién con el triunfo de María Bonita. Y la segunda parte de esta competencia de cuatro la va a ganar brillantemente. Muñeca corrieron Super Mario, Zafadau, Rey Africano y Muñeca. Muñeca con Jonas Bálsamo, la que veíamos en Sillar, gana el segundo turno y va a la final. Vamos con una nueva competencia de la pista Raúl Pacheco. Allá en la Guayubira, Piedra Pintada, ciudad de Artigas, norte de la República. Tres competidores estaban pre-inscriptos. Mensajeiro, Triple y Gudiflor. No corrió la yegua, por lo tanto quedó de mano entre Mensajeiro y Triple. Como dicen en la frontera, va a ganar Mensajeiro esta competencia. Cuidado y corrido por el cotizado Alberto Caturra Tona. Mensajeiro gana brillantemente esta competencia. Vamos con esta carrera, el desafío de Petizos. Abuelo y Gigante corrían mano a mano este carrerón. Va a ganar Abuelo, corrido por un conocido nuestro, Alemau. Piloto que supo estar en las cámaras y en los micrófonos de Tiempo de Ípica. Alguna vez allá por Santana do Libramento. Abuelo con Alemau en sus cruces. Se impone en la competencia reservada para Petizos. Vamos con otra de las competencias. Esta gran jornada del domingo 20 de junio en Artigas. Albín, Castaña y Paloma. Los tres participantes de esta prueba. Acá se va a dar el neto contundente triunfo de Albín. Con la monta del piloto Lima. Acá tenemos los metros finales de la prueba. Gana despegado con luz. Albín. Ahí tenemos el pasaje frente a la sentencia. Albín gana brillantemente la prueba. Lima lo llevó a la victoria. Y vamos con la última de las competencias. La definición del torneo. Recuerdan que en el primer turno había ganado María Bonita. En el segundo turno había ganado brillantemente la competidora Muñeca. A las dos la había corrido Jonas Bálsamo. Tuvo que elegir una. Y bueno, eligió a Muñeca. Y eligió muy bien. Porque en la gran final del torneo va a ganar Muñeca con Jonas Bálsamo. La de Roel Vieira. Cuidada por Troche. Se adjudica brillantemente el torneo. Aquí está la final precisamente del torneo. Jonas Bálsamo la trae en el aire a Muñeca. Con Tiempo de Ípica estuvimos para traerles todas las carreras de la pista Raúl Pacheco de Artigas en la Guayubira en Piedra Pintada. Frutería y verdulería La Cosecha. Pablo y Claudia amplían su rubro comercial. Incorporan también servicio de almacén. Como siempre en la clásica esquina mercedaria de 18 de julio. Y Manuel Ferrería, frutería, verdurería y almacén La Cosecha. Pablo y Claudia y toda su enorme simpatía en una atención de primera con productos de primera. Revista Invasor. La revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles misión obligada a levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano el Canilla Subiaurre por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor. Habla con el Canilla Subiaurre que te deja la revista en tu domicilio. Somos tu elección. Por eso sí sabemos que es mejor. Peluquería Inter de Gustavo Javier Cabal. Los esperamos 18 de julio 521. Un artesano en cabello atrae por su precio y conquista por su calidad. Los esperamos de lunes a sábados. Peluquería Inter de Gustavo Javier Cabal. El San Juan Javier Cabal. Los esperamos de lunes a la vida. Peluquería Inter de Gustavo Javier Cabal. Peluquería Inter de Gustavo Javier Cabal. El San Juan Javier Cabal. Versión, oficina central, Colón, Apacitos de Florencio Sánchez, consultas al teléfono 4532-1327, celular 099-530-307, mail juanarri.adinet.com.uy, Juan Arrieta, siempre apoyando la pasión y pica. Taller Espinosa, metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajamos con las compañías de seguros y empresas públicas. Engalarza, entre Sánchez y Rodó. Claudio Espinosa Tejera y su gente los espera con su sello de calidad. Una verdadera caricia de placer para su vehículo. En Mercedes hay una fábrica de pastas que sintetiza todos sus valores simplemente con su nombre, La Excelencia. En la esquina dinámica de Manuel Oribe y Florencio Sánchez, todo un gran equipo capitaneado por Pablo Eraserot enteramente a su servicio. Las mejores pastas mercedarias y un sello distintivo. Una atención llena de simpatía y rapidez. Siempre hay filas de espera por la calidad de sus productos, pero nunca hay demoras por la calidad de la atención. Envíos a domicilio por el teléfono 4532-2973. La Excelencia en Pastas, Sánchez, esquina Oribe. Salas velatorias Los Ceibos, 18 de julio, esquina Paisandú. Servicio de cremaciones y su hermoso y paisajístico, Cementerio Parque en Ruta Nacional número 2. Salas velatorias Los Ceibos, el mejor servicio en los peores momentos. Carnicería La Lucha de Hugo Rodríguez, Galarza Casi Sánchez. Para un populoso barrio, una gran carnicería. Los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 23968, La Lucha, Tradición de Calidad en Carnes. Taller Montero Taller Montero, mecánica automotriz, rogó entre Oribe y Varela. Servicio oficial Peugeot, Citroën, Honda y Mitsubishi. Línea directa con todos los repuestos originales. Taller acreditado Portoseguros, la más completa atención con todos los adelantos al servicio de su vehículo que la tecnología de estos tiempos exige. Venta de cubiertas y baterías. Disponemos también de un moderno taller de chapa y pintura en 21 de septiembre 293 a Pasitos de Plaza Rivera. Taller Montero, mecánica automotriz, capacitación constante al servicio de su vehículo. Acerradero Nelmar, Boulevard Vieri Benavides, a Pasitos del Hipódromo. Acerrado de maderas nacionales, tablas para encofrado, construcción de palets, compra de montes de álamo e eucalipto, maderas nacionales para carpintería, toda la atención de Wilder Pereira para una histórica empresa mercedaria. Acerradero Nelmar, a Pasitos del Hipódromo. Panadería, facturería asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas. Oribe 652, teléfono 24808. Somos la energía para toda tu vida, te damos la vida entera con negar. Super Gas Mercedes, Super Gas Mercedes, somos la energía para toda. Super Gas Mercedes, Super Gas Mercedes, nuestro local, Casa Grande, 1035. Reparto a domicilio por el teléfono 4532-4949. Buen móvil, 092-000-330. Distribuye, Rodri Bell SRL, para Mercedes y toda la zona. Aceptamos todas las tarjetas. Somos la energía para toda. Un buen jinete encuentra en el Timbó, todo en talabartería. Aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios. Raciones y sales para su equino. Abierto desde las 6 y media de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. Tiempo de Ípica será. Audiencia de Tiempo de Ípica. Bueno, seguimos la recorrida. Siempre el magnífico pretexto de los caballos de carrera para poder recorrer y conocer la República Oriental del Uruguay. A nuestras espaldas el famoso puente de la Concordia, la frontera Uruguay-Brasil, bien en el extremo norte de la República Oriental del Uruguay. Con Tiempo de Ípica iniciamos esta recorrida especial por la ciudad de Artigas. Tiempo de Ípica, como hacemos con cada uno de nuestros programas. Recorriendo un poco la ciudad de Artigas. En cada uno de nuestros programas recorremos los lugares a donde vamos. Bueno, esta vez le vamos a mostrar la fronteriza ciudad de Artigas. Aquí estamos ingresando por el boulevard principal, hacia la derecha el barrio Progreso, hacia la izquierda el bypass Wilson Ferreira, también hacia la izquierda la ruta 30 y el centro y la terminal van directamente en línea recta. Hacemos la rotunda, giramos y seguimos rumbo al centro de la ciudad de Artigas. Norte, bien norte de la República Oriental del Uruguay. Seguimos ingresando, tomamos ahora la calle Luis Alberto de Herrera. Y aquí venimos pasando frente a la plaza del ferrocarril. Obviamente el pasado del tren está ahí al lado, con una locomotora inclusive testimoniándolo. Seguimos avanzando y venimos, repito, por Luis Alberto de Herrera, ingresando a la norteña capital de Artigas. Seguimos avanzando, zona céntrica de la ciudad. Esquina de la calle Luis Alberto de Herrera y el presidente Tomás Berreta. Aquí venimos con tiempo de hípica. Aquí vamos a doblar y vamos a tomar la emblemática avenida Le Cuever. Sí, la avenida de los grandes desfiles del prestigioso carnaval artiguense. Aquí venimos transitando por Le Cuever. Avenida Coronel Carlos Le Cuever. La clásica avenida de los clásicos desfiles carnavaleros de Artigas. Aquí estamos en el Le Cuever en una jornada dominguera a la tarde. Imaginen lo que debe ser esto en el carnaval a la noche. Con las Artigas de Artigas. La jefatura de policía. Con un estilo arquitectónico muy pero muy especial. Realmente muy lindo el estilo. La plaza Artigas es hermosa plaza. Gigantesca plaza. Y el monumento ecuestre de nuestro máximo prócer. Ahí está. José Gerbacio Artigas. A caballo. Como no podía ser de otra manera en tiempo de hípica. Precioso monumento a don José Gerbacio Artigas. En la plaza homónima del departamento homónimo de la ciudad capital departamental homónima. La iglesia frente a la plaza. Como no podía ser de otra manera. Aquí tenemos la recorrida. Por los estados de Artigas. Ahí tenemos el famoso puente de la Concordia. Clásica fuente. Bueno, aquí estamos. En la frontera Uruguay-Brasil. Ahí tenemos la imagen del puente de la Concordia. Los autos que vienen desde la vecina Cuaray. Ingresando. A la ciudad. Y acá tenemos la magnífica fuente central. Adornando este inicio. De la avenida Le Cueder. Seguimos viendo la zona fronteriza. Y acá vamos a ir a mirar un poco el Cuaray. Y a mirar un poco el estadio Matías González. Donde Soriano, bajo el mando del Luis Pistito Rodríguez, ganara nada más y nada menos que el gran litoral del 92-93. En aquella inolvidable gesta. Que marcó un antes y un después, sin dudas, en la historia del fútbol de Soriano. Acá tenemos la sede de San Eugenio de Artigas, el prestigioso San Eugenio Fútbol Club. Acá tienen la sede de San Eugenio con su cancha. Y ya vamos a ir... ...rumbo a la costa. Ahí está. La sede de San Eugenio, la canchita de Babi. Todo lo demás. Y ahora sí. Venimos siempre en esta recorrida. Arriba del auto. A pasar por frente a... ...la cancha que marcó, sin dudas, el estadio que marcó, sin dudas... ...la historia del fútbol de Soriano allá por los 90. La caravana más grande que se tenga memoria. Partió desde aquí. Desde... ...el estadio Matías González. ...el homenaje que se le hace al fantástico León de Maracaná. Uno de los dos zagueros que tuvo el Uruguay de 1950. Matías González y Eusebio Ramón Tejera. Ahí tienen el estadio municipal. Matías González. Con, obviamente, el testimonio del León de Maracaná. Ahí está Matías González. El viejo parque 7 de septiembre. Justicieramente llamado ahora... ...estadio Matías González. ...el homenaje al histórico campeón del mundo en 1950. Y para los mercenarios nostálgicos... ...de los viejos litorales, de los viejos grandes torneos de fútbol... ...aquí está... ...el Matías González. ...así luce... ...en esta etapa... ...una cancha... ...histórica... ...para el fútbol de Soriano. Zona del parque... ...preciosa zona del parque... ...con mucho caballo... ...pastando... ...en la zona. Ahí vemos... ...las páginas de tiempo dípico. Y, obviamente, otra cosa que no puede faltar... ...en ningún lugar del país... ...es el frontón. Acá tenemos... ...este frontón municipal... ...en Artigas. Ojalá que pronto tengamos... ...un frontón municipal también... ...en nuestra Mercedes. Venimos con un tiempo dípico... ...recorriendo Artigas... ...y bueno, acá venimos... ...alquita de las gorillas del Guaray... ...un barrio... ... directamente más populares... ...con muchos ladrilleros... ...sobre un costado... ...y bueno... ...la gente que... ...está instalada después de la sobremesa... ...con... ...con mucho niño en la calle... ...con mucha ganchita de fútbol... ...precioso lugar verdaderamente. Aquí vemos... ...allá... ...al fondo que yo agarro de intenso que ven... ...es... ...el Guaray... ...el Norte de la República... ...aquí estamos con tiempo de despedida. ... ...encontrándoles un poco... ...las características de un lugar... ...artigas... ...y allá enfrente... ...Juaray... ...una ciudad... ...dividida por río... ...con un puente... ...que lo veíamos hace un ratito... ...para poder cruzar... ...un viaje al lado para ahí... ...un destilada antigas... ...y bueno... ...hay gente que está haciendo... ...ladrillos... ...trabajando... ...por más que es domingo hoy... ...chiquirines... ...también integrados... ...a la labor... ...está haciendo la diaria la gente... ...en esta zona periférica... ...de la ciudad de Arquias. Bueno... ...lo que le prometíamos... ...ahí tienen... ...las aguas del Cuaraín... ...límite... ...Norte... ...de la República Oriental del Uruguay... ...con la República Federativa del Brasil... ...antiguamente era... ...el río Ibicuí... ...mucho más al norte... ...perdimos... ...una enormidad de territorio... ...después de la Guerra Grande... ...y el límite pasó a ser... ...este río Cuaraín... ...del Ibicuí a Cuaraín... ...vino el límite... ...de la República Oriental del Uruguay... ...ahí están las aguas del Cuaraín... ...bueno... ...nuevamente retomamos... ...con tiempo de Ibicuí... ...la calle del Ecuador... ...la emblemática... ...calle de los... ...desfiles artiguenses... ...acá... ...estamos... ...pasando... ...Bernabé Rivera... ...venimos por la... ...Avenida del Ecuador... ...cruzamos Bernabé Rivera... ...vamos a cruzar ahora... ...el Río Branco... ...clásicos nombres... ...del Nomenclator del Norte... ...ahí tenemos... ...La Valleja... ...avanzando por el Ecuador... ...con tiempo de Ibicuí... ...mostrándoles... ...la perspectiva... ...de Artigas... ...en una tarde de domingo... ...seguimos... ...avanzando por... ...Lecueler... ...donde ya tenemos... ...el obelisco... ...con la bandera uruguaya... ...flameando... ...con la bandera argentina... ...con la bandera brasilera... ...la integración bien especial... ...que se da... ...dinto de lo que es... ...el mundo de la frontera... ...la bandera de Artigas... ...también... ...la bandera de Artigas... ...departamento... ...no la bandera de... ...de José Germán... ...sí... ...la bandera de Artigas... ...departamento... ...también está ahí... ...flameando... ...en este contexto... ...ahí lo tienen... ...a la bandera del departamento de Artigas... Gracias Artigas por mostrarnos todos los encantos de una ciudad de frontera. Esa mágica, mística que existe en la frontera Uruguay-Brasil, donde se combina todo, el idioma, la música, la cultura, el arte culinario, todo es una maravillosa combinación y donde el caballo siempre es un motivo de unión. Muchas gracias Artigas, pronto volveremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!